Esta es la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, también conocida como Osujet. En este 2014 está de manteles largos, pues cumple 60 años de historia. Todo comenzó en 1954, cuando Alfredo A. González Flores inauguró la Escuela de Música y casi al mismo tiempo la Orquesta. El trabajo fue arduo. El profesor González se dio a la tarea de localizar a sus amigos músicos que aún estaban activos y que habían pertenecido a las grandes orquestas de finales del siglo XIX. Reclutó músicos de algunas ciudades y pueblos de Durango y posteriormente invitó también a algunos estudiantes para que formaran parte de este proyecto. Estudiaba yo en la Escuela Superior de Música. Fui invitado por el director Alfredo A. González. Nos oyó que estábamos practicando en un salón y entró y nos invitó, me dijo, muchachos, vénganse a la orquesta. ¿Lo pensó dos veces o su respuesta fue inmediata? No, pues fue inmediata al instante y luego dijimos que sí. La orquesta inició con tan solo 27 integrantes. Hoy cuenta con 70 músicos, quienes han tenido la oportunidad de acompañar a grandes exponentes como Luis Cobos, Raúl de Blasio y Plácido Domingo. Es un lujo, tener una orquesta es un lujo. No cualquier universidad del país puede tener una orquesta, no cualquier estado puede tener una orquesta. Y al hablar de una orquesta que se ha mantenido por 60 años, a pesar de las vicisitudes, insisto, porque no es fácil conseguir recursos, eso significa que todos los que estamos aquí, en esta orquesta, lo hacemos con gran gusto. Es decir, venimos no tanto por lo que nos pagan, sino por hacer la música. La orquesta de la Universidad Juárez del Estado de Durango lleva a cabo desde hace años presentaciones cada mes en el Teatro Ricardo Castro. Estas registran excelentes asistencias, lo que habla del respaldo de la ciudadanía a esta institución universitaria. Muchos de sus integrantes tienen décadas formando parte de ella y en consecuencia han vivido momentos felices y otros no tanto. Vi morirse la mayoría de los compañeros, de los señores que me recibieron cuando yo llegué. Aún bueno, el maestro Rinaldo, el que estaba aquí hace un momento con nosotros, el maestro Fabián Santa Cruz, ellos eran muy jóvenes todavía cuando yo entré a la orquesta. Pero todos los maestros que eran contemporáneos del maestro Alfredo A. González, ya murieron. Ya murieron, de hecho, me decían en una ocasión, la doctora Anabella Humarán me decía, oye, hay que hablarle a los jubilados para el desayuno. A todos los de la orquesta. ¿A cuáles, Leo? Ya se murieron. Ya no hay ninguno. Ya se murieron, Leo. Entonces se fueron acabando en ese transcurso de ese tiempo. Muchos de los actuales integrantes de la orquesta cuentan en promedio entre 20 y 30 años con ella. De ahí, la importancia de buscar la renovación. Más muchachos, muchachos. O sea, la gente nueva. Ya ahorita, como ves, hay mucha juventud. Ya estamos de los que somos ya grandecitos y un poco más mayores, ¿verdad? Y las generaciones nuevas, generaciones nuevas y la actitud para seguir con la música. A la orquesta en los últimos años se han sumado nuevos integrantes, lo que habla del interés de su director por mantener viva la Osujet. La verdad fue muy emocionante porque no me lo podía creer, ¿no? Iba a tocar en la orquesta y se siente muy padre hacer música con personas que trabajan duro y tocan muy bien. Emocionalmente, ¿cómo fue tu primer concierto? Sentía muchas nervios, la verdad. Pero otra salió bien y sonó muy bien y estoy feliz con aquel trabajo. Me acuerdo que venía a todos los conciertos y yo decía, algún día yo voy a estar ahí arriba y pues ahora estoy aquí arriba. Entonces es algo que espero con ansias, la verdad, así mes con mes de estar aquí, presentarme aquí y con mucho orgullo, la verdad. Los directores de la Osujet han sido el fundador Alfredo A. González, Eduardo Velasco de la Rosa, Roberto Cisneros Breceda, Ramón Shade, Luis Manuel Saloma, Manuel de Elías, Alfredo Ibarra García y actualmente el maestro Jorge Armando Casanova, quien durante los últimos siete años ha llevado magistralmente la conducción de la orquesta. Si nos vamos hacia los primeros principios de la orquesta con el maestro González, pues lo que debe haber significado haber juntado a esos 27 músicos que inauguraron esta orquesta, pero no es el hecho nada más de haber juntado a los 27 músicos, sino es haber mantenido y haber hecho crecer, 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 crecer con todos los... Obviamente el maestro González duró muchísimo tiempo aquí, pero luego los otros directores que vinieron aquí, siguieron y siempre con los músicos, con la actitud, como siempre lo he dicho, de seguir apoyando y seguir creciendo y les gusta la música, les gusta estar en la orquesta. Entonces desde ese camino, si pensamos un poquito, desde los 27 músicos a lo que nosotros podemos oír ahorita y a lo que podemos trabajar ahorita, pues es un camino recorrido que si no nos podemos pensar de esa manera, pues podemos decir, hace 60 años, pues sí, 60 años y pasarán 120 y no importa. No, pero el trabajo todo ese, precisamente desde el mero inicio hasta la fecha, pues nos podemos destructir muy los músicos y nosotros que somos parte del proyecto, yo 7 años nada más, de los 60, pero nos sentimos orgullosos de poder seguir ese camino. Estos 60 años de tradición y vanguardia fueron celebrados durante la presentación del concierto de aniversario, donde el rector de la universidad felicitó a los integrantes de la orquesta y los exhortó a seguir trabajando en favor de las manifestaciones artísticas y de la Universidad Juárez. Agradeció también a la sociedad que ha hecho suya a la Orquesta Sinfónica de la UGED. Camarógrafo Andrés Pérez Camargo, reportera Linda Cristal Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.